hola bienvenidos a mi canal yo soy churito jardinero y hoy te traigo una súper receta orgánica para cuidar tus hermosos geranios mira los bellos que se me están poniendo estos geranios estoy muy contento porque están en plena floración y traen muchos botones esto se debe a la gran cantidad de abono que hemos aplicado y el color está impresionante para que te des un taco de ojo mira nada más este color tan vibrante el único problema es que como ustedes ya saben pues ya es otoño empezamos el otoño y ahora sí empieza el ataque de la mariposa el geranio de la polilla del geranio también de la cochinilla algodonosa lo que puede incluso llegar a marchitar nuestros geranios este año he perdido como tres geranios ya ya van tres que pierdo te voy a mostrar algunos geranios como se van enfermando éste estaba enfrentando una plaga de cochinilla y los primeros síntomas pues son las hojas amarillas que se empieza a poner feo de abajo ahorita te lo voy a mostrar más a detalle lo que vamos a hacer es un insecticida orgánico para geranios que nos ayude a mantener a raya estos insectos he escuchado también que algunos insecticidas como este que está aquí como lo es boom como lo son otros no están en sus ciudades en hondipot ya no los están vendiendo y esto muchas veces se debe amigos a que pues los insecticidas a veces son muy especializados que la gente no los compra y se dejan de producir para eso son tan importantes las recetas orgánicas cuando no logramos encontrar insecticidas o también si tú quieres ser súper orgánico con el medio ambiente si tienes colibrí si tienes abejas y no quieres lastimar esos insectos pues bueno esta receta de insecticida orgánico te va a ayudar mucho sobre todo para tus hermosos geranios así que vamos a comenzar con los ingredientes para esta receta orgánica para hacer nuestro insecticida de geranios vamos a estar utilizando chiles puedes usar del que tú tengas en casa yo voy a usar estos chiles verdes puedes usar jalapeño de árbol del que tú tengas y si tienes por ahí chile habanero también lo puedes aplicar porque vamos a usar chile chullito el chile lo que va a hacer es quemar esos insectos no se va a aplicar el insecticida y cuando toquemos la piel de lo que son las cochinillas algodonos de los pulgones o incluso de orugas vamos a quemar la piel les vamos a producir unas quemaduras por todos los ingredientes que tiene el chile que con el tiempo esos insectos pues ya van a desaparecer de nuestras adoradas plantas el chile no va a dañar los geranios no va a dañar tus plantas sé que te estabas preguntando chullito esto solo sirve para los geranios no esta es una receta que sirve para todo tipo de plantas pero a los geranios les va muy bien la cantidad de chiles que tú vayas a usar es la que tú quieras poner o puedas poner yo más o menos estoy usando por litro de agua entre cinco y seis chiles pero si tú quieres que este insecticida sea más potente pues puedes añadir 10 o 8 chiles igual le puedes poner por ahí un cascabel o le puedes poner este chilito que a mí me encanta que es habanero el habanero es súper efectivo solamente que pues es caro no lo más accesible es comprar chilitos como este y ya dependerá de ti la cantidad de nuevo yo más o menos entre tres cinco chiles por litro de agua estoy usando pero lo efectivo es que quede bien picosa este orgánico entonces si quieres poner 12 10 chiles lo que tú quieras poner ahí más o menos vas midiendo y me vas contando cómo te fue otra cosa que vamos a ocupar para esta receta es cebolla la cebolla tiene propiedades antisépticas limpia muy bien reduce también lo que son hongos yo estoy usando por litro de agua media cebolla grande la vamos a partir todo en pedazos pequeñitos y lo vamos a poner a calentar hasta que el agua entre a hervor como si estuvieses haciendo una salsa que caliente muy bien y se deshagan los chiles yo ya los tengo trabajados y te voy a enseñar cómo quedan antes de pasarlos a la licuadora te va a quedar algo como esto queridos amigos yo aquí ya está tibio yo lo puse a que entrar a hervor que ustedes son muy buenas las cocineras ya sabrán muy bien es como si hiciéramos una salsa con la cebolla de los chiles basta esta es la primera parte verdad porque también vamos a usar otro ingrediente por ese ingrediente lo utilizo ya hasta el final ahora mientras más chiles pues mejor y puedes mezclar varios tipos de chiles también si tienes por ahí mucho chile pues a mezclarlo ya que está cocidito que ya chile está morenito lo vamos a pasar a la licuadora a moler súper bien en un litro de agua que quede bien molido y listo ya tenemos nuestra base recuerda que mientras más chiles le pongas pues más coloridos se va a ver este menjurje lo que vamos a hacer ahora es colarlo no queremos que se queden los grumos ni las semillas no 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 nada de eso todo lo que quede de grumos lo puedes compostar sin ningún problema pero queremos que se haga muy líquido para poder utilizarlo yo lo voy a pasar a colar esta tacita con mucho cuidado porque va a estar picoso que no te vaya a caer en tus ojitos puedes usar unos lentes unos guantes porque pica mucho y dependiendo también que chile le pongas si tienes chiles picosos que les dicen red red bull algo así o esos chiles que son muy picosos esos están perfectos pero si no tienes de esos chiles picosos pues con esto te va a bastar vamos a remover que quede muy bien te va a quedar este gabas o este gabas o lo puedes compostar sin ningún problema o lo puedes pasar a disolver con otro litrito de agua para intentar sacar más cantidad de acuerdo de todas maneras nada se desperdicia aquí en las recetas orgánicas yo voy a seguir colando y ahorita te muestro cómo quedó nuestro menjurje y el otro siguiente ingrediente porque lleva otro ingrediente secreto todavía no te vayas de este vídeo te voy a mostrar cómo quedó ya aquí lo pasé a colar lo más que se pudo lo vamos a poner de este lado ten cuidado porque está bien picosito y mira qué color tan bonito tiene un color bien bonito ahora si tú quieres que tenga un color más bonito puedes hacer lo siguiente para que el color nos quede más bonito puedes usar colorante alimenticio si es que se lo quieres vender a tus vecinos o a tus vecinas pues le puedes poner unas dos o tres gotitas de colorante alimenticio de color verde o amarillo de que tú quieras yo le puse amarillo y ahorita vas a ver qué color tan bonito nos va a quedar eso es nada más de adorno queridos amigos no creas que es tan necesario pero pues sea se pone para que se vea bonito mirar qué bonito se ve si lo quieres vender verdad le puedes poner el colorante alimenticio que les digas mi amiga vecina mira yo te tengo un insecticida bien bueno orgánico y ya si quieres que quede un color bien padre pues le ponemos colorante alimenticio no le va a pasar nada a las plantas nada más para que se vea bonito ahora lo que voy a hacer es agregar un chorrito de vinagre blanco en este caso yo voy a usar vinagre de vinagre de caña de acuerdo pero puedes usar de manzana el que tú tengas en casa a mí me gusta usar blanco porque siento que me funciona mejor pero luego hay vinagres que se ven como más amarillosos por ejemplo el de manzana verdad no pasa nada queridos amigos del que tú tengas el vinagre lo usamos también como antiséptico para que limpie la planta también es muy buen fungicida esta receta pero yo lo uso sobre todo para quemar para aumentar la acidez y quemar de esta manera los insectos voy a utilizar un poquito no voy a usar mucho de acuerdo puedes usar unas seis cucharitas unas cinco cucharitas un chorrito esto es a medida no tiene una medida específica lo vamos a colocar y lo vamos a revolver ahora si tú quieres aplicar esta receta la puedes aplicar directamente sin diluir para que quede bien fuerte por ejemplo si yo aplico es ahora mismo mi receta de esta manera me va a quedar bien fuerte la receta queridos amigos está bien no pasa nada pero si lo quieres usar que sea como preventivo lo que puedes hacer es diluir con otro litro de agua si tú diluyes con otro litro de agua lo que vas a hacer es que la receta se vuelva más delicada como si fuese un preventivo pero si tienes una crisis de cochinilla algodonosa de mariposa el geranio muy fuerte yo te aconsejo que lo apliques así directo ahora lo que vamos a hacer es llevarla a un aspersor para aplicar en los geranios listo ya tenemos nuestra maravillosa receta orgánica nos intercita para geranios con sólo tres ingredientes y muy potente ahora con mucho cuidado en este en este punto es importante que tengas guantes porque si no te van a picar las manos yo voy a aplicar por dentro del geranio si te das cuenta aquí hay plaga de cochinilla algodonosa la puedes ver aquí están las cochinillas algodonosas aquí se ven pues las plagas normales del geranio queridos amigos este insecticida orgánico me gusta porque lo puedes aplicar diario lo puedes aplicar dos veces por semana con mucho cuidado puedes utilizar lentes también para que para que no te vaya a entrar a los ojos porque está muy picoso y es completamente orgánico y funcional lo que vamos a hacer es quemar todas las cochinillas algodonosas y quemar cualquier insecto que esté por ahí sirve para la mariposa el geranio para los pulgones para los hongos es excelente insecticida y lo puedes aplicar cuantas veces quieras sin ningún problema lo puedes aplicar diario hasta que se vayan acabando esas cochinillas recuerda no aplicar en las flores evidentemente en las flores no vamos a aplicar podemos aplicar en las hojas en los tallos en las países y también en la tierra ahora vamos a pasar ya te enseñé cómo lo aplicas que es una aplicación libre que por eso nos gusta que no va a matar tus geranios no se van a machitar lo que vamos a hacer ahora es guardarlo o envasarlo y te voy a contar cómo puedes hacer que te dure mucho tiempo para envasarlo puedes usar frascos de vidrio y meterlos en el refrigerador a mí me gusta mucho utilizar vidrio porque siento que dura más esta receta sin que se eche a perder también se puede congelar lo puedes meter en una envase de refresco o en un envase de plástico donde tú quieras y lo puedes congelar y así te va a durar hasta tres meses o más si está congelado te va a durar muchísimo tiempo solamente antes de utilizarlo lo descongelas lo sacas del red y lo pones a temperatura ambiente y lo puedes volver a utilizar aunque de eso sí te va a decir una cosa es tan bueno que se te va a acabar rapidísimo vas a amar este insecticida orgánico pero definitivamente a mí me gusta guardarlos en frascos de vidrio se ven súper bonitos en los botes de vidrio puede que compres un botecito de vidrio grande de un litro porque no sí que los hay los venden por ahí con su tapita y ya si quieres pues le puedes poner una etiqueta o incluso venderlos es sin duda el mejor insecticida orgánico para geranios que hay yo soy chullito jardinero y espero que te haya gustado esta receta me lo vas a agradecer y tu jardín se verá de ello durante todo el año hermosos geranios sin plagas con sólo tres ingredientes nos vemos hasta la próxima